¡Suscríbete! 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 Darle la sorpresa. Ahí estuvo, sí Una ventaja de 10k incluso Y un comeback increíble Por parte de Liquid, con esos cores Vimos ese mono, por ejemplo Que está tan al alza en este torneo Y increíble la partida Más de 60 minutos Increíble, para volver a ver En el día de descanso Pues bueno, y veis los highlights, que esto es una auténtica Maravilla, pues lo lógico es que cambiaran Esa primera partida, porque así Liquid puede descansar Un poquito más, y de todas maneras Nos dejamos, bueno, un Secret Liquid que vamos A disfrutar como enanos Y que además, pues también dará tiempo un poquito a nuestro compañero Xenium, que ayer tuvo que darse El palizón extremo, eso sí Hay que decir una cosa de Xenium Es, yo no sé si la garganta Se la han bañado como al obedno en Adamantium Porque sinceramente El nivel de casteo La intensidad con la que ayer Estuvo narrando todo lo que sucedía Es de un auténtico Crack, y encima Bueno, pues como por circunstancias tuvo que hacerse Las ocho partidas Él solo, sin parar Increíble Con lo cual, desde aquí, en cuanto llegue también Viene bien esto, ¿no? Porque a él le damos ese descansito De que no entre tan prontito Y encima va a poder disfrutar De su Liquid, el Liquid de su corazón En cambio, esto era un problema Porque lo teníamos ya así estipulado Que ibas a empezar tú conmigo Con lo cual, Tainim va a ser la perjudicada Y en este caso no podrá disfrutar de su Virtus Pro Casteando Pero la tenemos ahí detrás Con los apuntes Y sí que podrá vivirlo Como una auténtica fan Del equipo de los Ruskies Que ahora mismo Yo creo que Podríamos decir que parte un poquito como favorito ¿Tú cómo lo ves? Sí, lo cierto es que fue tal vez El equipo más contundente De los de mayor nombre Recordemos que tenemos La crem de la crem En este torneo Pero sí que es cierto Que Virtus Pro ha demostrado Estar a lo mejor Un paso por delante En estos últimos días Que quedan de parche Fue un parche que ha durado mucho Recordemos que es el que venía Del International Con lo cual se esperaba Que Liquid fuese el más contundente Al ser el actual campeón del mundo Pero sí que es cierto Que Virtus Pro en esa serie De hecho contra los campeones Liquid Fue increíble A destacar No One Que madre mía El carrito que se sacó Sobre todo en esa tercera partida Con el Troll Warlord Creo que consiguió varios récords No sé ya solo del torneo Pero desde los últimos meses Sí, desde junio Todas las estadísticas que nos enseñan Son desde junio Y efectivamente además Nos enseñó un counter Para esa Brumoder La Brumami Que también estamos hablando Con un win ratio del 60% Creo que así en 6 partidas Prácticamente solo juega Liquid Salvo los chicos de Fnatic Y el señor de Trenalemby Que creo que ha sido El que ha bajado el win ratio Bastante, sí Aún lo comentaba Redzai Que a lo mejor Esa Brumoder En manos de Trenalemby Más que un nerf Necesita un buff Y bueno ¿Eso dijo Redai? Sí Madre mía Increíble Qué humor que tiene este hombre Granjo Mejor persona Pues nosotros Nos vamos a ir unos segundos de pausa Sé que hemos empezado un poquito tarde Pero bueno A veces ocurren esas cosas De hecho esta vez ha sido culpa Porque no encontraba unos papeles Que tenía yo aquí Con toda la información Pero bueno Al final estamos preparados Nos vamos unos segunditos Y volvemos ya mismo Para continuar con el análisis De lo que pasó ayer Y prepararnos Para lo que va a pasar hoy La final De este es el Wandamburgo Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito estaba aquí! ¡Cara Elena! Yo ayer lo tuve que disfrutar en pequeñito, pero hoy lo vemos en grande. ¡Madre mía, tremendo! Pues yo voy a amar el estadio, pero no sé exactamente. La decoración, las luces, aquello es espectacular. Los estudios de SL en España están muy chulos, pero ya me gustaría a mí estar allí presidencialmente. Por cierto, otro detallito también, muy importante, que igual ayer no lo acabamos de comentar demasiado, quizás en el final del streaming, pero una cosplayer, la cosplayer que ganó el concurso de cosplays. ¡Es española! ¡Wikikuli! Nunca me acuerdo el apellido, pero Viki, enhorabuena por ese logro. Y bueno, pues igual no tenemos equipos españoles dándolo todo a nivel internacional. Cruzamos dedos, tocamos manos para que Rod lo consiga en algún momento, pero en cosplay, por ahora somos los ganadores del primer mayor de cosplay de Dota 2. Sí, una Death Prophet increíble, muy currada, hecho prácticamente todo a mano según nos hemos enterado, y enhorabuena. Pues efectivamente. Y lo dicho, cuarto día como Gandalf al cuarto día, al amanecer del cuarto día llegamos con la magia del de Dota, y vamos a comenzar con el enfrentamiento, aunque haré un repaso rápido de lo que pasó ayer, porque a mí también me sirve un poquito de refresco, pero comenzaremos por si alguno se acaba de levantar con el Virtus Pro versus Newbie, su campeón del mundo, contra el equipo que ahora mismo está, bueno, partiéndose la cara con Liquid. Vamos a ver un vídeo, parece ser de algo importante, súper mágico, pero lo dicho, el enfrentamiento... ¡Ah! ¡Y tan mágico! ¡Cochazos del máximo nivel! ¡Eh, sí, sí, sí! Estos son los Mercedes decorados con los logos de los jugadores. ¡Mirad el pedazo de cochecito! Y yo creo que ahí era Capi el que lo llevaba, ¿no? Sí. Pero creo que Newbie ahora mismo está siendo, digamos que conducido a la victoria por el señor Esi, sí, sí. Correcto. Increíble la serie que jugó ayer contra Evil Genius, y sacó el carrito el jugador, el midlaner chino, uno de los grandes jugadores en alza, sobre todo, top 3 mundial de midlaner, y vamos a ver ahora la entrada de los jugadores en el estadio. De hecho, voy a comentar una cosita. Sí. Algunos dicen que igual debería llegar el momento en que la barrera china o Oriente-Occidente se rompiera, ya Black hizo esos viajeritos, pero que algún chino venga a un equipo occidental. O sea, ese sí sí en un equipo de aquí, cerquita, podría ser una auténtica salvajada. Podría ser, sí, lo cierto. Pero es un poco difícil que un jugador chino salga del ecosistema chino de Dota 2. Es más probable, quiero decir, que sea al revés. Un occidental que... Que tampoco es muy normal, ¿eh? No, la verdad es que no. Pero bueno, casos se han dado y con cierto resultado, la verdad. Hablábamos de Black y en su época en VG Gaming obtuvo unos resultados bastante decentes. Oh yeah, subiendo los subcampeones del mundo. En el inicio de esta SL1 de Hamburgo, digamos que igual no nos dieron su mejor versión o parecía que igual no estaban del todo enchufados, pero luego la verdad es que enfrentarse a todo un EG y acabar ganándoles tiene mérito. Es verdad que igual me habéis comentado vosotros más de una vez que quizás el draft de EG no estuvo a la altura, sigue faltando, sigue fallando un poquito. Sobre todo en esa segunda partida, sí que en la primera Newbie cometió un grave error que incluso lo comentaban en la entrevista pospartido. Escoger tantos héroes melees contra la opción de Pugna y el Rey Mono por parte de VG no fue la mejor opción. Sobre todo ese Blue Seeker que recordemos su ultimate se beneficia del movimiento de los rivales para hacerle daño puro. En el caso de Pugna y el Rey Mono pues pierde totalmente el efecto ya que a ellos no les interesa salirse de su área de confort para tirar las habilidades. Sé que es cierto que en la segunda partida estaban también muy ahogados con una ventaja de más de 10.000 de valor neto por parte de VG para atacar la base de Newbie, pero una defensa increíble por parte del equipo chino en varias ocasiones. Consiguió remontar el vuelo y con esos personajes de nivel 25 que consiguen los talentos de oro por minuto consiguen una ventaja increíble. Sacaban ítems muy importantes de mucho valor con los que remontar definitivamente la partida y ganaban forzando la serie a una tercera partida. Un desenlace increíble en el que ambos equipos apostaron por sus mejores picks, sus mejores drafts y su mejor estrategia. Yo tengo aquí y además hacía bastante tiempo que no veíamos a la Templar Assassin. Sí, un héroe un poco ahí olvidadizo. Es cierto que el meta actual con tantos héroes en medio en estos primeros minutos tal vez no es la zona de confort de ese personaje. No, no lo vemos ahí que sea la mejor opción para muchos matchups contra los supports roaming, pero sí que es cierto que los cogieron en la tercera partida y aunque tuvo un early bastante desastroso, muy bien jugado por parte de VG, con todo un Jaquiro suporteando a su mail en medio haciéndole el counter durísimo, pero se recuperó de una manera increíble. Es decir, shot out para el jugador chino, remontó lo que no se esperaba, se sacó ahí todos los itens necesarios y acabó destrozando a todo el equipo americano. Increíble. Veo también aquí que los chicos de Newbie, Capi jugó dos pucks, con lo cual podemos esperar... Wow, soberbios. Y además nos ha sido muy bien, ¿no? Sí, soberbios. Podemos esperar ese tipo de pick un poquito con más movilidad, no el clásico offlaner un poquito más tanky, pero que en buenas manos la verdad es que es una gozada verlo. Es un personaje que requiere una habilidad extrema, que tiene un skill cap muy alto y que, como decimos, en unas manos expertas es capaz de convertirse casi en inmortal, ¿no? En entrar en la teamfight, hacer unos burs muy grandes, conseguir salir, paralizar a todo el mundo, con lo cual, oye, espectacular si lo vemos. Por parte de los ruskis de Virtus.pro, recuerdo esa obsesión, sobre todo en la partida contra Liquid, de la Enchantress. Enchantress Vayne. Sí, además una Enchantress offlane, que a lo mejor es la posición un poco más rara. Bueno, jugaron las dos cosas. Las dos cosas. En la primera partida la llevó Pasha, en la offlane, y en la segunda sí que la llevó Lil, en una posición más de 4, aprovechándose un poco de los creeps neutrales, ¿no? Que es la especialidad del personaje. Con lo cual, todos los equipos saben que ese personaje puede resultar un antético dolor de muelas, tenerlo en contra, sobre todo para enfrentarse los carries de melee, ¿no? Sí. Que sufren mucho contra esas pasivas, necesitan una BKB para poder no verse afectados por ella, con lo cual, es una molestia bastante grande, y recordemos que el daño puro que inflige con esa ultimate, si no, desde las líneas de atrás. Sí. Siempre te olvidas porque crees que es un personaje ahí que no hace mucho, pero de repente te encuentras con que te está dando unos viajes de más de 300 de daño a minuto 15, 20 de partida, y dices tú, ¿de dónde viene esto? Pues ahí lo tienes, de ese personaje, de esa cerbatilla que parece que no hace nada, pero te destroza por completo. Sí, absolutamente. Lo que no hemos visto aún, creo, es ningún Chen. Sí, es cierto que Chen tal vez es un poco más difícil de ver, tal vez Kuroki en Liquid puede que lo utilice, pero sí, se le teme bastante, lo vimos. Porque Pupi también, o sea, Pupi también lo juega en Siket, que es el partido que veremos luego a continuación ahí, ese duelo de dos Chens importantísimos. Sí, es probable que salga ahí. No sé si saldrá o estará baneado, porque creo que el primer día era Permaban. Permaban, sí, es cierto que los resultados que se consiguieron con los Chens en las últimas partidas a nivel profesional fueron muy esperanzadores. Nadie creía que un Chen jugando de manera tan greedy, con midas y cosas por el estilo. Y sobre todo que era una posición un poquito 5. O sea, el Chen lo teníamos acostumbrado a jugarlo en esa 4, que conseguía un farm bastante grande. Además, también con la aparición de la Ganim entendemos que volvía a meterse dentro de la partida, pero eso requiere que tenga un farmeo, por lo menos... Muy alto. Que el equipo le dé una preferencia de farmeo. Sí. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en Liquid, como comentabas, es realmente combinado con un GH, que es el que realmente quiere igual un poquito más de farm, porque suele dar esos Shakers y demás. Y, en cambio, pues que como 5 acaba funcionando bien también. Sí, también, la verdad. Más centrado en esos ítems de curación y de apoyo al equipo. Una build más tradicional con sus Arcanas, su Meccans, incluso otros ítems como puede ser una Pipa, para otorgar esa protección contra el daño mágico, que hemos visto muchos drafts centrados en este tipo de daño en área, sobre todo. Y, entonces, pues un poco viable, ¿no? En todas las vertientes que estamos viendo, tanto agresivo como más de support. Y, entonces, todos los equipos son conscientes de que los mejores Jennings del mundo están aquí disponibles en este torneo. Con lo cual es quitarse un problema muy grande de encima a las primeras de cambio. Una jugada muy inteligente por parte de todos al banearlo. Y luego el que está ahora mismo en lo más alto en cuanto a bans, picks y odio de la comunidad en general. El Venomancer. Venomancer, que justamente hablábamos de Liquid, creo que en todas las partidas... Prácticamente. Ha tenido ya sea Mind Control, ya sea Matumaman, ya sea el que sea... No, yo creo que Michael igual no lo ha jugado, pero también en todas las partidas. Y, bueno, analizamos un poquito. Al final siempre se nos va el santo al cielo. Siempre vamos un poquito más justo de tiempo porque tenemos muchas cosas que contar. Muchas ganas de hablar de todo lo que ha ido ocurriendo en esta primera Mario de la temporada, que ha sido un auténtico espectáculo, que lo está siendo y que lo va a ser. Porque el día de hoy es que pinta para que os lo toméis de descanso, de verdad. Incluso que si podéis agenciaros, que si os podéis agenciar de algo de comida, de algo de comida para verlo delante del monitor... A ver, a mí la música me motiva, pero igual es mejor que no haya música. Ok. Ahí mejor. Muy bien. Bueno, pues vamos con el Draft. Virtus Pro vs Newbie. Primera partida mejor de tres. Y mirad el escenario. Madre mía, si parece un poquito el Tetris. Sí, ahí está todo... Es una figura geométrica, cuadrados unos puestos de otros. Creo que cuando hay... Muy elaborado. Por ejemplo, el rosa y demás sí que conseguí mirar ahí algunas imágenes. Cambian un poquito los colores. Hay como unas luces ahí especiales que explotan y que dan epilepsia orgásmica. Pero bueno, que diseño tremendo el que han hecho en este Barclay Card Arena, en tierras germanas, los hijos de SL1. Y el Lich baneado, que también era uno... No tiene muy buen win ratio. Lo hablábamos antes de un 25%. Lo cierto es que no. No consiguió los objetivos en este torneo en cuanto a favorecer a su equipo. Sí que es cierto que muchos equipos lo utilizan ahí de su por 5 para apoyar sobre todo la línea de medio. Pero los resultados finales, en cuanto a estadísticas, son completamente negativos para el personaje. Sí. Y bueno, hablábamos de los Reis de Roma. Y es primero el Venomancer, que se lo va a quedar Newbie haciendo un poquito el papel de Liquid del que hablábamos antes. Que ha sido, vamos, yo creo que el más deseado este pick de Venomancer para ellos. Y Virtus Pro que va a repetir con esa Vayne. Y en esta ocasión va a ser el Natus Prophet. No va a entrar la Enchantress, pero porque mira dónde está. Baneadita por parte de Newbie. Sí, Newbie lo tenía muy claro. Y ya empieza a sorprender un poco el hecho de que no solamente Virginius es juegue, se ve. Parece ser que todos aceptan el hecho de que es viable en distintas posiciones. Y muy útil sobre todo para esos gangs efectivos que tanto vemos en este meta actual. Preparan bien la posición para asegurar la kill. Y el Natus Prophet, una de las picks más discutidas durante todo el torneo. Prácticamente baneado en todos. Y en las que se ha jugado increíble los jugadores que lo han llevado. Unas jugadas, un control absoluto del personaje. Vamos, los mayores profesionales de Natus Prophet con la excepción de Admiral Bulldog. Que no está aquí en este caso. Pero porque ya no se dedica al tema profesional más que al espectáculo. Pero perfectamente yo creo que daría su aprobación a todos los jugadores que hay aquí presentes. Que lo han llevado porque los resultados han sido increíbles. Podemos poner el sello de Admiral Bulldog Self Approved. Approved. Efectivamente. Y bueno, tenemos curiosísimo. Aunque yo sé que se jugó ayer. No recuerdo exactamente en la partida. Creo que fue alguna de las de King Gaming. Esas super largas con SG, si no me equivoco. O sea, SG contra King. Contra King. Exacto, SG. Y apareció este Undajin. Que no lo hemos visto más que en esa partida yo creo. Sí, en una posición de 5 muy pelado. Crash y sin ítems. Sí que es cierto que al final se acaba, si mal no recuerdo, una pepa. Para ayudar un poco al equipo. Pero lo cierto es que el personaje en sí. Las fuerzas que tiene para apoyar en la partida no dieron resultado. Vamos a ver Newbie qué pensará en esta situación. Es un... Ah, pues no, pero no. Perdona. El de Newbie versus Ege. Fue en Newbie-Ege en la segunda partida. Newbie-Ege, sí, 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 sí. Menos mal que está Tainima ahí atenta. En la segunda partida. Y nos lo ha comentado por encima. Pero fue en la segunda partida en la que, de hecho, acabó ganando Newbie, ¿no? Con el combat, qué sé por qué. Artisi jugaba en Visas. Que la habéis criticado un poquito. No era la mejor opción posiblemente para cerrar esa serie. Y sí que es cierto que, por lo menos con la tumba, distraía mucho el focus de right click en los primeros instantes de la teamfight. Sí que es cierto, pero claro. Recordemos que un dungeon sin tumba pierde mucha efectividad en la duración de la teamfight, ¿no? Pero, escúchame una cosa, el combo es tremendo. Porque tú metes, por ejemplo, el Gale, que no te permite escaparse. Y en los primeros niveles, con la ralentización que te proporciona el Venomancer, no te escapas de la tumba. No, aparte de dicho, la tumba da más ralentización todavía. Se stackea. Es un problema. Es capa de eso. Y luego, con el Poison Nova, por así decirlo, digamos que tendrías un daño mágico constante con un daño físico constante también, porque son los bichitos que te persiguen. No me parece nada mal. Es raro. Yo creo que es el único equipo que lo ha piqueado el Undajin en ese torneo. Y además una combinación es que el robo de vida de Undajin, porcentualmente el daño recibido con el tiempo de Venomancer, pues afecta a los números de manera más grave, ¿no? Porque al tener menos pull, aunque luego te recuperes, el porcentaje sigue siendo el mismo, con lo cual tienes menos HP en el final. El problema es que aquí un TP te salva de todo. Ya, eso sí. Es un poquito como cuando te enfrentas a un Bloodseeker, que tienes que ir... Y van a tener, ¿eh? Van a tener. Y por ahora, digamos que... ¡Uh! Lil con su Bounty Hunter. El que decía él que con un Bounty Hunter no puedo brillar tanto. Es que a mí en los drafts me dan... No me dan esos Rubik y esos Shakers. Por cierto, ayer el Shaker de GH me parece que estuvo por encima de la media. Increíble. En su línea. En su línea. Por cierto, podéis seguir votando a vuestro MVP. Y recordaros que como este torneo lo patrocina los buenos de Mercedes, pues el MVP de este torneo, sea del equipo que sea, se va a llevar un bonito Mercedes. Último modelo. Mágico, increíble, brutal. Qué preciosidad de coche, la verdad. Comentábamos. El Bounty Hunter. Muy interesante. La capacidad de rastreo que otorga junto al Natus Profit. El gank global está a la orden del día. Es decir, además cuenta con un stun que puede parar esos TP en caso de Panic por parte de los jugadores de Newbie. Y aquí está la respuesta, el clásico counter para estos dos personajes. Del Natus Profit y del Bounty Hunter, efectivamente. La carga de la vaquita. Sí. Comentábamos que hacía falta stun. Pues aquí lo tenemos por partida triple, cuádruple, dependiendo de esa pasiva que sabemos todos. El 17% falso. Eso, el 17%. ¡Ciento setenta por cien! ¡Ciento setenta! Y ya no esperemos ese talento que duplica el porcentaje. No queremos verlo. Así que ahora Virtus.pro es el que está contra las cuerdas en este draft. Sí que es cierto que bien puede ser muy útil para parar la carga con la pesadilla, pero va a ser muy difícil entrar en ese rango y tenerlo disponible. Escúchame una cosa. ¿Por qué este draft exactamente es el que hicieron contra King Gaming? Aquí vino la Death Prophet, pero está baneada por parte de Newbie, que también ha baneado ese Doom. Que por cierto, yo creo que estamos viendo en este torneo en varias posiciones y con una respuesta muy buena en partida. Que le da la capacidad de gankeo y de conseguir una kick prácticamente asegurada. Con lo cual, bueno, curioso cuanto menos que aparezca también en torneos concretos. Y yo creo que Doom es uno de estos picks que nos ha sido un poquito sorprendente, como este Ledrack, que antes de venir hablábamos y decíamos, como porque pensábamos que iba a ser Secret Liquid la primera. Exacto. Recordemos que Secret piqueó un Ledrack, un pick que sí que no se ha visto prácticamente nada. En posición core, lo cual es un poco más raro debido a los nerfs que le cayeron en los últimos parches. Totalmente. Con lo cual, aun si me dices de support, pues bueno, tiene su Stoon, su Puseu, puede ayudar al equipo en general. Pero posición core en manos de Midwan, supportado, como bien dices, por un Io, pues la potencia que alcanzó ese Ledrack en la partida fue increíble. Además con la build tradicional que abre por esa piedra de sangre, con la cual le da mucho sustain y mucha regeneración para ser constante durante la teamfight. Y vamos. Pues te di una cosa. Fue justamente en la partida, en la partida, en la partida contra Newbie, con lo cual Newbie ha hecho un poquito, ha cogido apuntes en ese enfrentamiento contra Secret y de hecho también lo acompañaron del Natus Prophet. O sea, claro, aquí tienes un invisible, aunque es verdad que tenemos un buen counter por parte de los chicos de Newbie, que va a estar dándote visión, tratando de cazar burras. Vimos a Lil haciendo esos menesteres de una manera espectacularmente bien. Tenemos también la aparición global de este Natus Prophet. Y claro, tenemos un daño bestial, mágico, con la combinación de esa ira de la naturaleza, por ejemplo, con los shurikens de la ratita de la raza recompensas, con el Ledra, que es una auténtica salvajada. Y el track para los últimos last hits, cuando alguien se está retirando y que esa ira de la naturaleza, como bien apuntabas, rematase la faena. Claro, porque te va a dar visión seguro. Exacto. Pues, quizás aquí nos faltaría un poquito de lo que es el daño físico. Es verdad que el Natus Prophet aporta bastante, pero tampoco Newbie tiene ahora mismo un carry clásico. Pero, de hecho, los dos han baneado, ¿no? La Weaver, los chicos de Newbie, y el Lifestealer, que también creo que lo han jugado bastante los chicos de Newbie, ¿no? Sí, muy interesante. Con traje lo jugaron, si no recuerdo mal, y también les fue bien, ¿no? Sí, es cierto que a Newbie le gusta mucho... Bueno, a Newbie y a todos los equipos chinos se han aprovechado en este torneo para volver al clásico bomba de Lifestealer, ya sea con Puck, con Queen of Pain, con distintos héroes de movilidad. Con Natus Prophet, en el tren, en el end pequeñito de Natus Prophet, sorpresa, sorpresa, este bicho viene con sorpresa, con regalo. Reinventando, reinventando un poco, ¿no?, la estrategia. Pero sí que es cierto que hay muchos héroes de esta clase baneados por parte de Virtus Pro, vemos que el Puck y la Queen of Pain están fuera, pero sí que es cierto que quedaba el más clásico, ¿no?, de la bomba que es con Spirit Breaker, incluso con Batrider, también era una opción muy viable. Por parte de Newbie, ese band de Weaver puede ayudar en las facetas, sobre todo de Puseo, y es muy squishy, con lo cual sería muy complicado iniciarle. Es cierto que Venomaster y Undying no irían bien al no tener mucho lockdown, con lo cual quedaría todo en manos del Batrider y el Spirit Breaker, que si necesitan cazar al Natus Prophet y al Bounty Hunter, pues se quedan sin recursos para el objetivo más importante. Pues hablábamos de daño físico, y aquí aparece el Terrorblade. Yo creo que es muy buena elección por parte de Newbie, porque te aporta todo lo que puedas necesitar, no solo en el tema de matar objetivos jugadores, sino para acabar también con las estructuras. Exacto. Porque Puseo tampoco, digamos, que tuviera un Dayen pegándole a una torre. Sí, Terrorblade es una pique que no se ve tan habitualmente, ¿no?, no está en primera línea de meta, pero sí que es cierto que es un recurso del que disponen varios equipos, en los cuales sus jugadores están muy especializados en él y los destrozos que llega a alcanzar en la partida. Sí, 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 está un poco intenso. Sí, me parece que le va a tocar lidiar con ese Venomancer medio y a lo mejor, puede que si deciden entregárselo, no sé, a la peak con la que más pueda brillar. Claro, claro. Entonces ese Snowball sabemos que en el Venomancer es un poco difícil, pese a tener el talento de experiencia, ¿no?, a nivel 10, creo que era un 30%, con lo cual puede elevar muy pronto, pero... Está a un nivel emocional altísimo. Sí, sí, sí. Mirar la cara... Concentración máxima... Entre concentración y no sé si jugar o saltar directamente y pegarme con ellos. Madre mía. No sé... A ver, le hemos visto creo que Linas, yo sé que a él le gusta bastante, igual contra Venomancer tampoco es lo mejor. No le enfrentaría una TA como jugó. Él habría querido jugar la Queen of Pain, se la han baneado con mucho acierto. También ese Pug que hablábamos de Capi, que lo habíamos jugado dos veces. Así que... ¡Uuuuh! Guerra de ilusiones. Pues va a ser esto la lucha entre los ejércitos de copias de ambos equipos. Y... Y bueno, pues... Claro, Lerra quizás acabe sufriendo un poquito más en este enfrentamiento. Sí, es un objetivo más fácil, más claro. Ay, sí. Es cierto que el Phantom Lancer va a ser un antítico dolor de muelas para, sobre todo, el Batrider y el Spirit Breaker. Entre tantas ilusiones conseguir acertar las habilidades de Unitarget, ¿no? Muy complicado. Es muy complicado. Un mes click ahí te puede chafar por completo toda la teamfight. Podría haber un cambio y podría ir el PLE a medio y poner al Lerrak de... A veces lo hemos visto de Core en safe. En posición de safe link. Es viable. Al fin y al cabo, Lerrak con que saque unas botas arcanas, por ejemplo, un anillo espiritual, pronto puede ya disponer de mana pool suficiente para realizar ya sean tareas de push o de kill con la ayuda de los U-pulls. Y el PLE a medio es viable. Sí. Siempre lo hemos visto a lo mejor más como counter de invoker, sobre todo. Pero sí que es cierto que es viable. Y en el caso de enfrentarse contra un Venomancer, bueno, pues... Tampoco lo pasaría excesivamente mal. A lo mejor el harraseo es un poco bastante. Ya, pero vas a tener al bounty hunter ahí ayudándote. Exacto. Y luego el last hit, por así decirlo, de los héroes de melee... Son los de los más favorecidos. Claro, sale favorecido y luego simplemente te acercas para hacer el last hit y cuando quieras harrasear, tú también puedes harrasear con tu lanza espiritual. Sí. ¡Madre mía la de luces! No miréis fijamente que igual no se puede dar un algo, aguantar, salvar esos ojos, porque mira la orejona. Iba a comentar una cosa, y es que le llamo a la orejona porque se me hace un poquito a la de la Champions, de lo que es la copa, la estructura. Mirar qué pedazo de arena, mirar qué pedazo de lugar en el sueño. Ojalá pudiéramos estar ahí. Iba a decir una cosa. Es ese one de Frankfurt. Recuerdo que en el estadio de fútbol había como la posibilidad de cerveza a raudales. Sí. No sé yo, porque en Alemania es como muy típico. No lo tienen casi como bebida alcohólica, sino como bebida para ponerla en los biberones de los niños. Esto es una broma, por supuesto. Pero que la tienen como mucho más extendida o más aceptada. Exacto. No como un refrigerador alcohólico, sino como un refresco cualquiera natural y normal de cebada, ¿no? Zumito de cebada. Sí. Así que, lo digo porque antes ha salido una imagen de alguien en el público ahí levantando un poquito la coma. Pues vamos a hacer la presentación rápida de los jugadores de esta primera parretida del último día de esta semana de Hamburgo. Hoy se decide quién levanta esa orejona. Y tenemos en la izquierda a Newbie con el señor Undai en manos de Faith. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí con Batrider! ¡Kaka! Spirit Breaker Mugi Terrorblade Y Capi Venomancer ¿Qué me estás contando? Es CCC Batrider Pues sí, eso es algo que no veíamos Desde hacía mucho tiempo Sí que es cierto que se vio situacionalmente Un poco más como Counter en partidas concretas Hace algunos meses Pero desde luego, desde el meta del TI3 No hemos vuelto a ver Esos clásicos Batriders de Dendy y S4 En medio, ¿no? Muy raro No tiene posibilidad de snowball el personaje como semi-carry Que es lo que a lo mejor Más concuerda con el estilo de juego de SCC A lo que nos tiene acostumbrado De hecho viene también la carga Se está haciendo ahí los bailecitos Pero cuidado, no te pases de listo Igual te pueden sorprender Es verdad que la carga en el nivel 1 es muy lenta Y que además no va a tener el bash Y el Gale tampoco hace mucho daño realmente Con lo cual No pasa mayores La situación Comentábamos Pues mira, lo del medio Comentábamos lo de Pero claro, yo creo que he cometido un error Porque he dicho lo de contra Venomancer Y aquí realmente Venomancer se ha ido Entiendo que a la parte de arriba Una especie de trineo ofensiva Yo pensaba que le iban a llevar al medio Pero claro, nos ha sorprendido Que es que fuera Ese Batrider No para el jugador Pues otra vez La verdad es que la trineo es auténticamente un error Pasha no va a poder sobrevivir Ni siquiera con la ayuda de Ramses Que al final se queda con el carry ¡Qué buen stun! Pues igual sí que pueden Igual es Cappy el que está ahora mismo en serios problemas Y es que está jugando de su por Cappy Porque no hay nadie en la safe lane ¿Qué está pasando aquí? Que se muevan No entiendo muy bien yo A lo mejor fue una rotación del propio Terrorblade de Mugi Para intentar conseguir la kill Con ese Gale a nivel 1 Contra el Natus Prophet Veían que estaba solo Y ya que estaba el Spirit Breaker por ahí disponible Pues a lo mejor la rotación para asegurar esa primera kill Pero sí que es cierto que entonces dejan a Vayne En menos de Virtus Pro Que está jugando de core, de offlane Eso también... No, pero la Vayne es solo Sí, pero ahora está abajo Está en la línea solo Madre mía, las líneas me gustaría a mí verlo Pero esto ha sido tremendo, he dicho yo El Deathrack igual no puede ayudarlo Pues está nada más lejos de la realidad Mira cómo hace el yukeíto Pero es que aparece Ramser Se come un árbol Y consigue con ese splitter Parar la agresión que estaba recibiendo su compañero Absolutamente espectacular El juego de Virtus Pro Y de estos dos grandísimos Que por cierto, lo mismo También tenías al carry y al offlaner en la misma línea Sí, debía haber rotaciones Pero qué tipo de partida es esta, por Dios Sí, rotaciones Y como tú apuntabas ¡Virtus Pro Style! El Deathrack carry en manos de Ramsés Con lo cual, interesante A mí eso, comentando lo del Venomancer Lo veía como una posibilidad no extraña Lo que pasa es que A su vez mi cerebro explotaba al ver al Batrider Que se había cambiado todo completamente De posiciones Sí, pues Me gusta Muy acertado Virtus Pro Leyendo ese Batrider medio Porque recordemos que el Phantom Lancer Se puede dispelear completamente Todas las cargas El stack de los Sticking Appals Del Batrider Con lo cual Yo creo que sí, sí, sí Ahora mismo se está tirando de los pelos Porque Ya la pick no es muy favorable A su estilo de juego Pero es que aún encima Tiene todo un counter delante Con lo cual La línea La va a pasar Canuta completamente Es decir Muchos stacks de jungla Para recuperar Se van a necesitar Pero con todo este movimiento de líneas Vemos ya a Lila atosigando ahí a Mugi Que todavía es nivel 1 el carry Casi minuto 3 Dios Está por debajo de su propio offlaner Roamer Sí Que es el que menos En teoría debería estar ganando experiencia Porque no está en línea Pero claro Es que hemos llegado a ver Una trilane Con el offlaner Y el carry En la parte de arriba No se acababan de decidir Cuál era el enfrentamiento mejor De hecho las líneas un poquito Casi no aprovechadas por ninguno O sea en el fondo Tampoco Virtus Pro Es que digamos que No lo tenían claro Ni los dos equipos La verdad Esto es Dota señores Esto es Dota Y como hablábamos Un parche que parece obsoleto Nos sigue dando sorpresas Esto es la magia Del señor Icefrog Y ese TP Va a permitir Hablabas tú Cuál es la salvación Contra la ralentización El veneno Y la tumba De este combo cancerígeno Como pocos Que es un Dajin Y Venomancer Pues un buenito de TP Los TPs salvan vidas La pesadilla No sé si van a intentar algo No tienen aquí realmente La carga Si estuviera Lethrak Por ejemplo con Lethrak El combo con la Vayne Es buenísimo Es un mortífero Pesadilla Split Earth Y te cargas la que sea No se puede menospreciar El stun de Lethrak Porque es bastante contundente Sí que es cierto que el área En los primeros niveles Es un poco pequeño Y hay que atinar mucho Pero con una pesadilla Pues perfecto Oh Se la quitó en toda la cara En el momento Que se estaba Reservando Quizás Lille Para ello Ahora tenemos Aficion 6 Los problemas En Lundajin Tiene que intentar ponerla Que el Gale es buenísimo No sé si va a tener para ese DK Y no va a ser posible Sobrevivir Y aquí vemos las luces La primera sangre Que sube al marcador De los Ruskis De Virtus Pro Los que vienen a ser Ahora mismo Los verdugos De Liquid Y yo creo que No llamará bestia negra Porque están tan igualados Los dos Aunque uno es campeón Del mundo y el otro no Yo creo que están A un nivel muy parejo Sí, increíble los dos Comentábamos ahí Ese Lundajin Va a tener un problema Contra el daño físico Del Edicto Diabólico Que fue el que acabó Con su vida El problema Lundajin Aunque roban Muchos stacks de fuerza Eso traducido En los primeros minutos De partida Contra daño mágico Contra boost mágico Te viene ideal Porque los números Son absolutos Pero contra el daño físico Se basa en la armadura Con lo cual El personaje Al no tener ítems de armadura En estos primeros instantes De partida Al ser en posición 5 Realmente Pues entonces Ese Edicto Diabólico Va a ser Un auténtico dolor Mira los niveles Es que solo tenemos Un nivel 5 Sí Que es el PL Porque yo creo que es el único Que no se ha movido mucho De la línea Sí, sin problema Él está Contra un Batrider Contra el cual No va a sufrir Y de hecho El tener a Bounty Hunter Por ahí Haciendo Roaming Sabe que va a tener Encargado al Spirit Breaker Con lo cual Va a ser muy difícil Que centre su atención En él Por lo cual De hecho Acaba de alcanzar Ahora ya el 6 Justamente el minuto 5 De partida El Lord Seath Ya habéis visto Como le gusta jugar A No One Con la capuchita puesta Y digamos que es el El emperador Del lado Seguro Porque los Ruskis siempre Digamos que si Oje son los Jedi Aquí tenemos la carga Sobre Ramses El Stub La pesadilla para salvar Los Bartes De solo Se van a ir almacenando Un poquito aquí Las tumbas Pero aparece Pasha Para salvar Y acabar con la Construcción Y Kaka también Oh Kapi Kartó Yo creo que ahí El TP para poder Evitar perfectamente Ese split Es del señor Ramses Le baiteaba Y ahora es para ser Que están sin los problemas También los da Kaka Con esos tendres Va a acabar cayendo El Spirit Breaker Del equipo asiático Y al final La cosa no queda Ni tan mal Para Virtus Pro Que consigue Sobrevivir A toda la agresión Y llevarse Además una muerte Si, si, si Hemos visto ahora mismo No había jugado Ningún Bad Rider En competitivo En la squad Principal de Newbie 3-4 Cuando jugaba Para Newbie Jam Y fue hace 16 meses Es decir Casi un año y medio Desde la última vez Que jugó a nivel profesional Competitivo Este Bad Rider Desde luego Si, si, si Creo que está un poco Con una partida por delante Muy complicada Sí Comentábamos en la team fight Arriba Lo del TP Lo del TP de Kaka Va a irteando el Splitter Es que ha visto levantar O sea yo creo que ha visto Yo he dicho Lo ha carter Pero claro Se ha movido justo Ha visto que levantaba La patita el Lerrak La animación increíble Lo que sí hemos visto Como Virtus Pro Lo tiene claro Nada más Tira la tumba a Lundajin Quitamos eso de por medio Y ahí sí que Empezamos la team fight Y el tradeo de Raid Pasa Muy bueno pasa Esta misma team fight Si hubiese sido Otra carguita Con ese gale Perdona que te corte Porque tenemos aquí a Rapseson También sencillos problemas Se esquivaba perfectamente Ese Splitter Así que la kill La pesadilla La pesadilla no lo denegó No lo denegó Pero llegaba justo en el momento Solo Al final va a volver a caer En el Spirit Breaker Esa chupediza de cabeza De langostino del señor Solo con ese range up Y se van a temperar Para escaparse La rotación de nuevo Para unirse aquí a la fiesta Caía al final el carry Jovenecísimo El ruso Pero Les ha costado otra vez muchísimo Las rotaciones son tremendas Una lectura increíble De ese stun de Rapses Sobre sí mismo Para evitar Los redcliques de melee Y asegurando la kill Estuvo ahí increíble Solo Con la pesadilla Para conseguir denegarlo Pero al final Hubo alguna interacción De daño Que resultó en la kill Favorable a Newby Pero sí que es cierto Que la rotación también No one Estuvo atentísimo ahí Tepeando al instante Para asegurar una kill Que se la llevó solo Por desgracia Entonces el oro No sube a las arcas Del carry Del core En este caso Del mid laner Ruso Pero bueno Muy bien Aprovechando mientras Mugi en la parte de abajo Esas rotaciones del Natus Prophet Para empezar a demoler Las torres Que sabemos que Ese terror relate Con la transformación En los primeros instantes De partida Cuidado solo Aquí abajo Solo Que se va a volver a regalar Esta es la típica Que hace el jugador Ucraniano Y a ver si consigue salvarse No, con la carga Le va a caer aquí Hasta en el carnet Identidad El fuego Aunque el aire de la naturaleza Puede hacer un poquito de daño La pesadilla Creo que se la acabo poniendo Cuidadito con el Sprout Cuidadito con la visita Aquí de pasa Intenta recliquear Aparece también el señor NoWan El señor Primeros Ahora mismo Sí, sí, sí Intenta volar Para irse Escaparse un poquito Aparece Ramses El reclique Cuidadito con Lee Que está el señor Primeros Y el Sprout Le salva la vida Le salva la vida Y se lo lleva Y era NoWan El que acababa también Con el Batrider De CCC Madre mía Ramses que se lleva La caca Y el señor NoWan Que se lleva Aquí está Minuto a 8 Y ya estamos viendo El outdraft completamente Por parte del equipo ruso En cuanto a counter De líneas Que han decidido Es decir NoWan ya está Metiendo la tercera A la cuarta Para arrancar esto No quiero verlo Yo a minuto 20 Con diffusals Con las torres tiradas Y mientras Ramses Que ha decidido Rotar a la línea de abajo Porque estaba viendo Que arriba Estaba la situación Muy peliaguda Como para poder Farmar tranquilamente Ese courier snipe De paseo Muy atento Tienen algún tipo de warns Sí Ahí entre la tier 1 Y la tier 2 En el high ground Donde las escaleras Muy atento ahí El jugador ruso Increíble Esto es como el ejercicio Que haces cuando vas a sacarte Carne y entidad Bueno Carne y conducir Lo que era Que te hacen lo de Pasa la pelotita Por el medio de un túnel Y tienes que decidir Dónde va a aparecer La pelotita En qué momento Pues algo parecido Es lo que están haciendo Y Ramses Es lo que están haciendo Estos natus prophet Que leen perfectamente El movimiento de la courier Para aparecer delante Y conseguir llevárselo He dicho antes Que solo era ucraniano Y es ruso Los que son ucranianos Son No One y Lil Exacto Que siempre acabo confundiéndolos Bueno Vemos ahora Ese swap de líneas Un poco Muy relegado a la jungla Para poder formar tranquilo Incluso con esa transformación Mientras está Ramses Pusando completamente La línea de abajo La línea de top Ya ha caído A la jungla Con un Monty Hunter Exacto Te están escautando Completamente Te están lichando De hecho ya vemos A Kaka que está Protegiendo un poco El perímetro de Mugi Para evitar Ningún tipo de De gank Con lo cual están Contrarrestando un poco Las posibilidades De ese spirit breaker Que se supone Tiene que estar haciendo Justamente lo contrario Meter presión al equipo rival Buscando constantemente El gancho Mira mira Ya lo están empezando a rodear Si es que está solo Es que está solo Quitándole aquí a la experiencia Los lag hits Y sabiendo que Está seguro Porque tiene sido La aparición del natus prophet De omnipresente Y bueno Pues sobre todo La y splitter No lo paró a tiempo Cuidadito con Fez Que ahora mismo está perseguido Por parte del señor NoWan Con todos los increíbles Copias de este Landencero Pescador espiritual Y al final Bueno con la aparición También de pasa Viene aquí todo el equipo De Virtus Pro Yo creo que esta torre Va a durar bien poco Pasa por delante De caca en plan de Taxi ¿Qué pasa chavales? Venga nos vemos Disfruten de la torre Disfruten lo botado A cada minuto que pasa Me parece todavía más inteligente La pick del Phantom Lancer Funciona contra todo Contra la tumba de un dungeon Contra los platanitos De Venomancer Que al fin y al cabo Van prácticamente por instancia De right click Más que de daño en sí Sobre todo en los primeros niveles Incluso una copia de Phantom Lancer Bien se puede ocupar De cada uno El pulseíto También con Natus Prophet Lesrak y Phantom Lancer Un Phantom Lancer Que tiene mucha ventaja Lo vemos primero En las estadísticas De valores netos Van el aire Por suerte La posibilidad del equipo Oh Justo se le transporta Al lado de Mugi Le pone delante Es Sprout Y hay la pesadilla Llega la pesadilla Para cancelarlo Esta Ramses al ladito Activa esas pulsaciones Ayayay Mugi Ayayay Junine Hasta luego Terrorblade Pues ahí está Incluso se había subido La habilidad la Ultimate Lo cual es un poco raro En niveles bajos En los Terrorblades Para ver si podía hacer Algún swap Pero vio que estaba Completamente rodeado Y sería solamente Estirar un poco más Pero la muerte era Definitiva Prácticamente Vemos aquí un smoke Por parte del equipo chino Buscando como objetivo Anagua Como lo veas aparecer Va a venir El doppelganger Que bueno El flamilado Viene también la carga Van a poder combinar Un pack de CC Pero le va a venir Le va a dar tiempo Efectivamente Consigue escaparse Con ese doppelganger Acaba la tumba El right click Muy bueno Ese flame break Se lo ha denegado Páse a lo denegó Escuchamos al público Rugir en Hamburgo Están hasta arriba Del mejor redote nacional Iba a decir de cerveza Pero también Del mejor redote nacional Madre mía Se acaba de curar Un poquito con ese Desgarro De alma De un dying Pero acaba cayendo En manos de Ramsés Y espérate Porque Faith ahora mismo Está en una posición Más que comprometida Por no decir Capando su propia tumba Y al final Queda la cosa Dos por dos Pero llevándote A los dos cores Del equipo rival Sí Pero ¿Qué es lo que sucede En este tipo de ocasiones? Que hay un bounty hunter De por medio Con nivel 6 Con lo cual Ya hemos encontrado Los primeros track kills Con lo cual Virtus Pro Ya empieza a notar Esa ventaja de oro 4K de valor neto Es que aquí han dado Varias cosas Lo de No One Y la denegada de Pasha Ha sido espectacular Yo pensaba que Capi Se lo iba a llevar Todos golpeándole El frame break Y el last hit Se lo lleva Pasha Se lo lleva Pasha Madre mía Increíble Cómo está Cómo está El rusito Y Lila aquí Lo volvemos a ver Haciendo labores de escauteo Perfectamente Y sabe El equipo ruso Donde se encuentran Los cinco integrantes Del equipo chino En todo momento Con lo cual Pasha Está Vamos Esperando la llamada Que le den ese toque Cuidado Lila ahora Que lo han encontrado Le acaban de pillar Con ese dan No hay manera de escaparse Le va a tirar ahí ese track Por lo menos Para tener relocalizado A la Spearie Breaker Venía hasta ahí Madre mía Los recursos que tiene que Emplear el equipo chino Para una kill En un bounty hunter Madre mía Hasta se ha hecho de rogar Se ha hecho de rogar Sí, sí, sí Nos está enseñando ahí La metamorfosis Sí, sabemos que es una habilidad Que prácticamente es una ultimate Lo hemos comentado muchas veces Por la potencia que tiene Y sobre todo también Por la duración Aunque alguno pensaría Que tendría que durar Incluso más El cooldown Porque es demorador Sí, es algo que Se comenta mucho Desde que salió el personaje Terror 20 Es tal vez uno de los más difíciles De balancear ¿No? Tras los parches Debido a que es un personaje Que realmente Digamos que tiene dos ultimates Pero no tiene cuatro habilidades Con lo cual ahí está un poco Difícil Si le tocas un poquito de más Un poquito de menos Pues puede que esté roto O nerfeado completamente Difusal Difusal Minuto 13 Oh, hay el French Grip Sobre este Terrorblade Aunque tiene el Sander Cuidadito con Lill El daño es tremendo también Con ese Poison Nova Está tratando de golpear Pero mira como baja la vida Y prácticamente todo Virtus.Blo Que van a acabar cayendo Y no muere nadie De Newbie Tremenda teamfight Entre la tumba El Poison Nova Y ese track caerá Caerá al final El Terrorblade Igual no Pero Lill yo creo que sí Uy, invisible Plydust Están preparadísimos Cuatro kills Que se llevan Los chinos de Newbie Increíble, increíble Reacción del equipo chino Ahí faltó un poco De lockdown Tal vez para evitar Que ese Terrorblade Hiciera el swap De vida, ¿no? Ese Sander Para recubrarse completamente Y desde luego Luchar bajo una tumba Y una ultimate De Venomancer Puede ser Cavar tu propia tumba Y lo acabamos de ver Fue prácticamente Tres suicidios asistidos No estaba Ramses También hay que decirlo Cierto Con lo cual ahí faltaba A lo mejor ese Mucho daño de nadie Ese burst Que faltó para Y el lockdown Que has dicho Mira, aquí lo vamos a ver Como perfecto Porque va a venir ahí Split Earth Todo el daño Burstaco de las tumbas Y con ese Que tampoco puede hacer nada Viene la carga ahora Para intentar parar Un poquito a solo Y el rayito Relentizador Ese golpe a Bisal Cuidado que aparece también Por aquí el señor Faith Bajando con el de Kai La vida de sus rivales La tumba puesta Encima que hay un War Con lo cual van a poder Denegarlo Sin mayores problemas Y ahora Faith Aunque sigue subiendo la vida La carga sobre Ramses Va a tener la red que En serio Aparece por detrás Mugi con esa transformación Con esa metamorfosis Golpeando como un auténtico camión Cuidadito Porque se tienen que marchar Los chicos de Bibliotus Pro Por lo menos Tratar de buscar el hueco El yuqueíto Se da la vuelta Saca a los Enns Y acaba matando Por lo menos A este Undajin Son triple kill No acabe viendo Cómo morir Se ve Novancer Ahora Mugi contra el mundo Mugi que no tiene Ahora mismo tampoco Ese Sunder El Fleming lazo Es tremendo Sobre Noah Se metió en el lugar Equivocado Aunque con esas pulsaciones Con el Spitter Ramses haciendo un destrocito Consigue apartarse Madre mía La teamfight Se la devolvieron Los ruskis Estos osos Son de todo Menos amorosos Increíble Teamfight Por parte de ambos equipos Pero Tenemos que volverlo a apuntar Una vez más Y es que prácticamente Todas las kills A favor de Virtus Pro Fueron track kills Me parece que Excepto la primera La de Venomancer La de Spirit Breaker La de Undajin Y la de Terrorbleed Fijo Fueron track kills Con lo cual La ventaja Al final La diferencia De Valorneto Favorece al equipo Ruso Pero tampoco Te quedas quedando No porque Aun es a nivel 1 Entonces el oro No es mucho Sobre todo Para los compañeros Que es cierto Que a lo mejor El más beneficiado Puede ser Bounty Hunter Pero si que Al haber muerto Al final Pues Le redujo Un poco Sus posibilidades Pero el que Va como una moto O sea Ya vemos Piedra de sangre 8000 de valor neto Que me estás contando Piedra de sangre 10 cargas Y un Eula A la vuelta de la esquina Falta de 200 de oro Ahí está Lo que tiene El resultado De las track kills Y sobrevivir A toda la teamfight Madre mía A ver La anterior Fue un teamwipe entero Eran 5 muertes Lo que no sé Si acabó Viniendo del res Alguno más Y por eso Nos dio la impresión Que igual El Venomancer No moría Que es verdad Que no El que cayó primero Creo que fue El Bad Rider Con toda la combinación Clásica de Vayne Con Lesrak Venomancer Se lo acababa haciendo No One Que salía de pantalla Por la zona de abajo Estaba también trackeado Mientras los esfuerzos Se diferenciaban En el Spirit Breaker Para crear más espacio Para que el Terror Blade No pudiese focusar a nadie Pero al final Sé que es cierto Que sí, sí, sí Maquilló un poco Con la kill de No One Bajo la tier 2 Y obtuvo unos resultados Un poco más parejos Pero vamos Todo este tipo de teamfights Que sean con tracke Recordemos Aunque haya muertes Por todos lados Para los dos equipos Benefician a Virtus.Pro De hecho Esa teamfight Que tan favorable Le había salido a Newby En medio Con ese gank de smoke Por parte de Virtus.Pro Que fue una triple kill Un absoluto desastre Que volvía a igualar las tablas Y ahora vemos Que ya vuelven a estar 4.000 por delante Con una teamfight También realmente muy igualada Creo que había bajado Igual a 3.000 Tampoco mucho De hecho ahí está Está en el límite Y nada Hemos visto que Pasha de Basu Creo que eran las mayores kills Y asistencias En estos minutos de partida Desde junio Del año pasado Con lo cual Bueno Pues otro Natus.Profit Que hablábamos antes De que están los mejores del mundo Y con el permiso Del señor Almirad Bulldog Y sobre todo Con su beneplácito Y yo creo que es así Estamos viendo A un Pasha Que con el deniegue Que se ha marcado Con las apariciones Apoteósicas Durante toda la partida Pues uno de los grandes Virtus.Pro Sin duda Sí, desde luego Lo comentábamos Antes de que comenzase la partida Estamos viendo Unos Natus.Profit De máximo nivel A lo largo del torneo Y desde luego Esa jugada del DLA Highlight de la partida Con diferencia Vemos ahora Que los dos equipos Se empiezan a respetar Sí que es cierto Que hay que aprovechar Un poco La ventaja De CCC En cuanto a Far Y esa daga Ya tiene completado Con lo cual Ahí va un smoke El gang sobre Y Juan pillado A ver si le da tiempo A verlo y tirar El doppelganger No, porque estaba Muy cerca de los arbolitos Va a venir el lockdown Por parte también Del golpe a Visay Luego de Flaming Lazo Y con el burst De Kai Y de ese desgarro De Alma Pues no ha aguantado Lo suficiente Yo te iba a comentar Una BKB Aunque sea extraño En un PL No sería Tampoco una locura Lo cierto es que no Pero si me apuras Yo preferiría incluso Una Linkin O un orbe de loto Lesrak Que se lo estuviese tirando Constantemente a NoWan Sinceramente Puede que el orbe de loto Al fin y al cabo Acabe viniendo Por parte del Bounty Hunter Que se estaba Buildeando ese Mekans Blasón creo, ¿no? Tenía el medallón Y estaba con el Empezando el Mekans Por lo menos Tenía ya el tocado Me parece Y no sé si el Broquel Con lo cual Puede que un orbe de loto Sea un poco más difícil Lo vemos aquí Ah, vale, vale Pero Tiene también puesto El Blasón Tiene la Sí, un poco todo El Talismán de Evasión Tiene el Talismán de Evasión Puesto ahí Sí Entre medio de un poco todo No sé exactamente Por qué objeto Ya va a acabar comprando todo Eso seguro Y además está consiguiendo Muchísimo oro Muchas kills Es un festival esto Tenemos aquí las 26 kills En 19 minutos 20 ahora mismo Madre mía Y nada, lo que está farmeando Como un auténtico bestia parda He visto un montón de power threats Sí Mucha velocidad de raid Que es necesario Cambio de stats Sobre todo para los personajes Core en este caso Venomancer se beneficia mucho Terrorblade es un absoluto necesario Incluso en Sí, porque el Terrorblade Que tenía la mayor armadura del juego Pero de las menores vidas Sí Es que aparte recordemos Que en forma de transformado Cuando utilizas la tercera habilidad Se le reduce la velocidad de right click A cambio de ese daño Con lo cual necesita un poco de ayuda O de movimiento también No, no era como más lento Y de velocidad de movimiento Sí, un poquito también Que la metamorfosis es lo que tiene Ya lo decía Kafka Pegarás mucho Pero te moverás más lento Exacto ¿Se has leído? Sí Eh, no Y vemos el Puseo por parte de Capit Ya empieza ahí Hombre Es que Es que con los platanetes Tienen que Tienen que moverse Puede hacerse Pero bueno Si es verdad que si le plantas un poquito de cara En cuanto al Puseo Yo creo que van Muy igualados Los dos han tirado unas tier Dos tier uno El de Nai Perfecto Vemos que ya está trackeando ahí un poquito Es cierto que Haber tus premio no le interesa luchar bajo Tantos platanetes de Venomacer Que ralenticen Y encima si le sumas una tumba A la que no puedas focusear En los primeros segundos de la Teamfight Pues Se les puede atragantar He visto también las botas de viaje en el EPL Con lo cual va a poder empezar a hacer un poquito la contra O sea El split push junto con el Natus Prophet Y a ver como lo conterea eso Que es verdad que tenemos un speed break Que puede ir de un lado para otro Pero tampoco es sencillo conseguir perseguir a los dos Y luego una cosita que te decía Es verdad que va muy bien el spirit breaker contra el bounty hunter Pero también como le caiga el track Ya no sorprendes a nadie Exacto Es un poco las labores de las que se tienen que encargar Lil Tener todo preparado Sobre todo tener controlados a ese spirit breaker Y a ese bat rider Para evitar iniciaciones como la que acabábamos de ver sobre No One Lo que me preocupa un poco Es ese terror raid Que ya está encontrando un poco ese far Tan necesario en el personaje Y que recordemos que conforme vaya sacando ítems Se va incrementando gradualmente su capacidad ¡Oh! Ha lanzado ahí Un dust Y un scan Sí, sí, el scan después Es como que sintió alguna presencia o algo El señor de sí, sí, sí Dijo Igual está por aquí No tuvo la fortuna Pero tampoco andaba lejos No, ese es el que sí Oye, oye Y viene la silla por este bounty hunter Y le van a poder cazar Con ese flaming lazo No, el rango del sentry no entra Pensaba que llevaban el dash Pues un doble track Que encima con ese spirit Empieza a golpear El fresnip sobre la vaquita La tumba puesta Cuidadito porque puede venir también ese Erce Splitter El mordisquito sobre el señor Kaka Y al final aparece también por detrás Con ese sproger Esforza para salirse de él Tenemos a Paz en una posición un poco lamentable Aunque se quedaba también bajísimo de vida Kaka, ¿dónde te estás metiendo? Acaba cayendo Erce Splitter para levantar una de las copias Al final sí que se salvaba en Extremis No, acaba cayendo El Akapi golpeado con esa Difusal para le redditar Llega el Rhyme para curarse Pensaba que se salvaba en el Natus Prophet Y no ha sido así Con lo cual, bueno, este intercambio Oh, flame enlace sobre solo Ahí está ¿Dónde te metiste bacalao? El que sí que se salvó es No One Yo creo que en ese sentido Puedes cantar victoria Pero al final dos Para el equipo chino Sí, muy bien Es cierto que al abrir tanto la Teamfight Por dos lados distintos Pues a lo mejor A ninguno de los dos equipos Le benefició en exceso Para rematar la faena Rancés se dejaba mucho mana en el río Intentando ayudar en la kill Sobre ese Spirit Breaker Pero el rank no era el suficiente Pero sí estuvo muy atento Ahí con ese ult sobre Mugi Y el Terrorblade Para ganarle un poco de tiempo a Pasha Que, como bien apuntabas Terminaba cayendo Orchid en Pasha Shadowblade en Kaka Lo veíamos antes un poquito Igual viene ahí a Ramsés No sé si era Shivas Estaba Shivas Estaba volviando Shivas A ver, comentabas tú Que igual podría venir ese Orbe de Loto ¿Tendrías algún sentido? No está mal Pero tal vez la Shiva es más interesante Para contrarrestar un poco El efecto del Venomaster A mí lo que me extraña Es que viene también el Meccans Pero una pipa Una pipa para Victus Pero sería muy crema Es bastante necesario Sí, porque aunque no lo parezca El daño constante En el tiempo del Firefly de Batrider Las dos cosas Estaba destrozando, eh La verdad Oye, la pesadilla de solo Ah, pues igual sí Viene Ramsés El Frenskid Qué bueno ese Fostap de Kaka Para alejarlo completamente De Nintendo Hacer el Split Earth Venía también la carga Aparece por aquí Pasa, se puede montar El siguiente combate a muerte Está todos Está Kaka Está ahí En el segundo La pesadilla El Flaming Lazo Para llevarse Al señor Ramsés Que acaba cayendo Y con la tumba En una posición muy complicada Para limpiar Robaste de Virtus Pro Se consigue escapar solo No sé si se puso ahí Una Glimmer Cave Es Kaka Y digo Kaki con ese Fostap Para ir siguiendo Se pone a sí mismo la pesadilla Para que no lo golpeen Ganar unos segunditos Pero yo creo que está Sentenciadísimo a muerte Y otra kill más para Newby Cuidado con los chinos Que no han venido De paseo precisamente Sí, se están reagrupando Perfectamente Para evitar esos gangs Ese combo De Bain con Leser A lo mejor echaban falta ahí Un poco a Noah Que con esas botas de viaje Un doble daño embotellado Con una Jasa Todavía le quedan cargas De Diffusals No sé Podía haber plantado cara ahí Tal vez Aprovechando ese Friends Grip Y poco más que apuntar El Force es que fue buenísimo Sí, sí, sí Desde luego fue Force de Kaki Y Kaki leyendo perfectamente El movimiento de solo Con la Glimmer Cave Realizándolo luego Con el Force Para encadenar ese Gale Increíble Tampoco estoy viendo Que pasa ya aprovechado Porque TPO Para ayudar en el gang Pues para Un poco ratear Esa tier 2 de Boton De Radiant Que estaba ahí Ya un poco tocadilla Y no sé Creo que está perdiendo Un poco de folla El equipo ruso En estos instantes de partida Vemos ya que Muggies Está a punto de alcanzar Al Lerzak De Ramses En cuanto a niveles de farm Muy parejos Los 4 cores Entre 10 y 12.000 De valor neto Y los offlaners También ahí Empatadillos Pues La verdad es que Veo un parón Y el PL es un héroe muy fuerte Pero yo no sé Si supera al Terrorblade Sinceramente Con la metamorfosis Yo es que A Terrorblade Lo tengo por uno De los mejores personajes Una vez tiene Los ítems suficientes Para plantar cara Ninguno de los dos equipos Tiene digamos que Una manera de limpiar Otra vez Fleming Lazo sobre Sol Lo único que puede parar Un poquito ese tipo de iniciaciones Acaba de ser eliminado Y Niuvi tomando el control La batuta Yo creo que se ha quedado Con el dominio absoluto De la partida La carga Justo sobre El Natus Prophet Que pasa que se intentaba Que se intentaba rodear De sus propios Sproutes De sus propios arbolitos Y acaba pagándolo Dos kills más En la misma zona Prácticamente que hace unos minutos Y sin una respuesta De Split Push Por parte de Virtus Pro Que digas Por lo menos saco algo Sí Ahora el que nos faltaba Era un poco Ramses Que estamos viendo Que ha decidido cambiar la build Necesita una BKB Es lo que comentábamos Ese daño mágico El combo Que estamos viendo Constantemente Entre Batrider Un Daging Spirit Breaker Incluso con Venomancer Se benefician mucho De la reducción De stats De fuerza Del decay De un Daging Para que sea El boost mágico Todavía potenciado A ver este Este Roshan Parece ser que lo va a discutir Virtus Pro Es que yo no sé Si meterme ahí Sinceramente Está a punto de caer ya Claro es que el daño En área BKB Batrider Atención El daño en área Por cierto creo que El Observer es Pimp Y vamos Para mí que se la está sacando En este Increíble En este torneo El Observer El que dirige la cámara No te puedes meter ahí Medio No te puedes meter ahí Medio con una Poison Nova No te puedes meter ahí Medio con el de Kai Es que lo estás comentando tú Lo bien que funciona Todo el daño en área El fuego del Batrider Es que el pit de Rosan Yo creo que Que tiene un dolor Muy complicado Sobre todo sin Sin pase Y sin Un daño de área Realmente potente Porque recordemos Bain y Batrider Son unitargets Principalmente Es que es cierto Que el Shuriken rebota Entre todos los personajes Trackeados Bain y Bounty Hunter Sí Y Pero Otra vez cargando Y además viene por aquí Ya señores Y si si El golpe Abyssal Y el baserito Del 170% Ahí está Perfecto Espérate porque igual La peña también por aquí No, no Digo No one Sin bash Nada hay problema A ver, a veces se ve No es muy normal Pero a veces Puede ver un baser Es necesario un avisar Al fin y al cabo Para contrarrestar el carril enemigo No lo descarto Contra un Terrorblade Lo cierto es que Es un personaje Que necesita mucho cooldown Mucho lockdown Para evitar Utilizar sus habilidades Que mira Lo tenemos aquí en pantalla Mante y BKB Esto ya es un peligro Y bueno Y bueno Si se hace luego Que yo entiendo Que será también La linkens Para los French grips Y demás Yo creo que ya no lo necesita Con tal de no recibir El daño mágico Le da igual Porque al fin y al cabo Luego si Todo el daño Que le resten de físico Un Sunder Y sin problema Al fin y al cabo Le importa más purgarse Tal vez esa Orquídea De Pasha Que otra cosa Y yo creo que ahora ya Newbie Con ese Faren En Mugi Puede empezar a pusear torres Con esa Aegis Y BKB Yo no le temería nada A lo mejor Están esperando Esa transformación Esa metamorfosis Que había utilizado Para terminar el Rosen Pero vamos Yo creo que ya pueden tirar Para adelante La tumba ya debe estar A nivel 4 Como mínimo Ese Poison Nova Nivel 2 Bat Raider Yo creo que ya El daño Es criminal Es decir Ese Flaming Lasso Hace mucho daño Mira No me he dado cuenta Que ponía de la Vayne No Nos hemos puesto A pensar en otras cositas Pues tampoco Lo que hacéis yo Al vuelo Era algo de solo Y espero que no fuera Otra Otra Estadística negativa Negativa En esta ocasión También negativa Otra vez En cuanto a valor neto Desde luego No está brillando mucho En este caso Así que es cierto Que tiene una capa de invisibilidad Que le está ayudando Increíble Y yo creo que ya es level 14 Ah no pues es 10 Madre mía A lo mejor Va un poco por ahí Es estadística No puede ser El otro día era Minuto 70 igual Y era level 13 En esta ocasión Un poquito mejor En ese sentido Pero si que se desinfla bastante Después de Lirly Yo creo que en las líneas Salía beneficiado Virtus Pro Con esos líos De idas y venías Al final Tampoco va a querer la BKB Va a ir a optar Por una La tiene La tiene ya la BKB Ahora lo que quiere Es esa Shiba Esa Shiba Y cuidado No hago ahora mismo Está un poco solo Otra vez cerca de los árboles No va a poder Tirar ese doppelganger Y de hecho Le van a caer encima El flaming lazo Tremendo El lockdown Que tiene Newby Para acabar Con el PL De Virtus Pro Ahora si que igual Con todos los millones De arbolitos En el ejército De la naturaleza Del señor Naturs Prophet Pues conseguían tirar Prácticamente la torre De bot Lo cual Ya es Lo que hemos dicho antes Sacar algo en respuesta En compensación Un tradeo o algo Oh y acaban de pillar Ahora al Spirit Breaker Con la silenciada Intentan que no se vaya Con la carga Aunque la acaba de usar Ofensivamente Y es que está sufriendo muchísimo Entre la tumba puesta Solo intentaba escaparse También le tiran el dash Para que no le sirva de nada La Climber Cape Y otras dos kills Después de haberse llevado al carry Es que están En todos los sitios Sí Que tienen que estar El play by play De Newby En estos últimos minutos De partida Está siendo absoluto El team play brutal Detalle de calidad Que no había pensado en ello Durante el draft Ese Bat Raider Con botas de viaje Se está tepeando A los zombies De la tumba De un Dagi O eso Sí Porque son botas de viaje De nivel 1 Y se tepeó ahí En medio de la team fight O a la tumba Puedes A la tumba Es un poco raro Pero Como sea un edificio No lo sé Es a los zombies A uno de los dos Desde luego Y increíble Para lo que comentábamos Esa combinación De boost mágico Constante Sí, sí, sí Que tendrá que meterse Un poquito Entre las líneas Y enemigas Con ese Y el excepto La caen de Oh Baitear la BKB También le cae Ese friends grip En respuesta Buena iniciación Un pase de Kaka Golpe y será A la sola Ramses Le van a salvar La vida Entre los force staff Y la entrada De Kaka Aunque pagó Con la suya propia Y mataban a la burra Con 6.000 de oro Madre mía El daño Y creo que fue El propio Spiribreaker ¿No? El que se metió ahí Con la Con la Courier Y aquí No One Pasando la escobita Se vinieron Demasiada arriba Sí, sí, sí Es que parece Demasiada Uy, no Se va a poder tepear Se tepea A los Ends también Sí Bueno Bueno Defensa del equipo Ruso Sí que es cierto Que acababan perdiendo Una T3 Con lo cual Los Sands Están disponibles Para caer Por parte del equipo Chino Pero bueno No está mal Realmente yo creo Que lo más beneficioso Fue esa kill En el Courier Porque iba petada Estaba la difusión Del Terrorblade La BKB del Venomance Qué horror Esos 7 Mira Lo estamos viendo ahora En pantalla Madre mía Super importantes Pero es que además Ha sido Moría a medio camino Ah, sí Entonces debió ser Pase a Olil Imagino Pues pase igual A ver si nos ponen En el Repray Porque yo pensé Digo igual Se han metido tan dentro Que la burra le sigue Y las torres Golpean a la burra Y acaban Pero si cayó ahí Entre los árboles Entonces es una visión Tremendamente buena Por parte del Body Hunter Entiendo Natus Prophet Que igual era No One Es que tampoco Yo creo que No va a estar defendiendo Porque estaba ahí en medio Cualquiera Cualquiera que pasaría por ahí En ese momento Volviendo a base Para esa defensa Pues Se encontró Todo el petate Qué pena no poder ver Esa repetición Porque esa courier También ha sido El horror Y va a ir a por un corazón De Tarasca No One Por el daño mágico tremendo No estoy muy convencido De la Will Porque yo creo que necesita Algún tipo de defensa Contra las capacidades De daño mágico De la Newbie Ya sea una Link Aunque sea para evitar Ese lazo Porque estamos viendo Que los lockdowns Entre la ulti De Spirit Breakery Y del Aso Son lo que están acabando Con la vida de nuevo Constantemente De los ganqueos O una BKB Para por lo menos No recibir todo ese daño mágico Y que ahí sí Te tengas que pegar De tú a tú Con un Terror Blade Y entonces a lo mejor Por número de copias Pues consigues que Misclique más él ¿No? Es que Bueno me vuelvo a repetir No hay Hay daño zonal Que no está mal Pero para acabar con copias Que estén un poquito Farmeadas Estén un poquito resistentes Las de Terror Blade Son de las más resistentes La verdad Igual por eso va El corazón de Tarasca De De No One Que igual podría ir a Por un ojo de Sky Oh mira ahí Hoy la torrecita El rateito del Natus Prophet Pues toda esa jugada Que veíamos antes Por parte de Nube Acaba de ser Contrarrestada perfectamente Por el equipo ruso Ahora están todos los shrines Disponibles De hecho Ahí está Siguiente objetivo Otro shrines Madre mía Esos trends Bajan de la nada Son casi 100 por oleada De right click De los trends Wow Se lo van a hacer Ellos solos Tiene talento De cuatro ends más Ahí estamos Pues solo Las setitas Solo las setitas Muy importante Táticamente hablando Este shrine Porque es el que da acceso A Roshan Con lo cual Es una ventaja Y de terreno Con previsión al futuro Por parte del equipo ruso Entonces Shoutout para Pasha Muy buena play Ahora Él solo tú Y de hecho Ha movilizado Todo el equipo de Nube De un lado para otro Del mapa De querer defender Esa tier 3 A tener que defender Esa shrine de top Con lo cual Más tiempo ganado Para sus cores Que bueno Están ahí Líderes de valor neto Lo cual Es un buen indicador Para el equipo De Virtus Pro Pero Que luego En el Sentido práctico En la palabra Pues no terminan De De notarse tanto Sobre todo A lo mejor Ramses Ahora un poco Cunteado Por todas esas BKB Si que es cierto Que Nube Necesita esperar A que ese courier Está disponible otra vez Para que Venomance Recoja la suya Y bueno Maeltron Para el otro Te iba a decir Que ya tienen La burra lista Que tienen ya la BKB Oh Y Fleming Lazo sobre solo Sobre el Este A Bain del polígono Le va a caer Hasta en el canal Identidad La carga de Kaka Era por si acaso Intentaba alguien salvarle Pero acaba de ser eliminado Sin mucha contestación Y decía que teníamos La BKB en el Venomance Y teníamos también La Difusal En el señor Mugi Está acabando Con el segundo Es Rhein No sé si has visto Algo raro Porque te veo Con una expresión Sí, Skye y No One Skye y No One Skye y No One O sea al final Han cambiado Esa corazón Detrás que tenemos La tima tremenda Las BKBs activadas El daño totalmente Por la parte de Ramses Contenado absolutamente Por los héroes doraditos Son tres Todo el equipo Vamos a ver si se puede Sonova Ramses va a tener que Venomance Sentirse un poquito para atrás No One Con ese perfecto Ojo de Euskadi En la parte de atrás Sí, sí, sí Se están yendo Porque creo que tenemos Aquí un puño En la parte de abajo Donde tenemos quizás A la terapurada Haciendo lo de los suyos De hecho son solo Los tents del universo Los arbolitos Intentando acabar Con esa barraca Y la dejaban temblando Descienden a la perfección Supongo que es la de rango Que no se regenera ¿Por qué son las de melee? Si no me equivoco No, era la de melee Era la de melee Sí Las de melee Siempre son las de la derecha Sí Pues no Desde perspectiva Pues no sé si es lo mejor Estaba pase Rateando también Por eso acabó El sí, sí, sí Tan tocado Y haciendo uso De la BKB Supongo que para purgar Esa orquídea Muy buena jugada Por parte de Newbie Que sí conseguía Las de melee De la línea central Recordemos que es La más importante De todas Ya que el recorrido Es menor Con lo cual El puiseo por parte De las oledas De creeps Es más constante Lo que sí Veíamos que Esa tumba Como aguantó Toda la teamfight Lo suficiente La curaban Y es cierto Que las copias De No One Las mandaba directas A ese objetivo Para neutralizarlo Y nada más Se terminaba la tumba Conseguían las racks Y para atrás Para atrás A correr Esta clarísima Flaminglazo Sobre el señor Ramses Tienen que tener Un poquito las copias Esa tumba de nuevo Puesta perfectamente Que es un focus Por parte de Solo Pero Solo está atacando El señor Bane Ramses Con esa BKB También tratando de salir Con ese Shivas El framescript Creo que está cayendo Justamente Sobre KK Acaba cayendo El Spiribreaker La restricción Sobre sí Acaba cayendo También el midlaner Chino Y ahora van a por El señor Fate Intentan de pegarse Dentro del Sprout No hay nada Que lo pueda cortar Con lo cual Se va a poder salvar Y al final Es uno Dos kills Con la posibilidad De hacerse tranquilamente El Roshan Vigitoria Ahora sí Absoluta Para Virtuspro Ahí lo tenemos Sin la tumba Pues se puede hacer Una Teamfight La tumba estuvo La tendría que haber Puesto arriba Para que fuera más Right clicks Exacto Es verdad que se lo estaba Atacando solo Me dio la impresión Sí Y al final No one Consiguió Con el doppelganger Desplazar todas las copias Justo encima de la tumba Para terminar de romperla Muy importante La kill sobre ese Que dejaba una gema En el suelo Que recogía La Virtuspro Con lo cual Menos 900 de oro En las arcas Del equipo chino Madre mía Madre mía Pues que dolor También porque Estás enfrentándote Justamente contra un Bounty Hunter Y perder la gema No es lo que quieres Que además Tu Spirit Breaker Lleva una Shadow Blade Con lo cual le acabas De hacer un destrozo a él Y digamos que Ese ojo de Skadi Era también para Mugi Los dos con el ojo más vasco Del Dota La carga ahora Para enganchar a solo Pero se va a encontrar Con Pasha Y también con No One Que igual no Habrá No Ahora sí Cancelado Ahora la cancela Lo vio TPR Se dijo No voy a seguir Y las grebas También para este Bounty Hunter Va armadito Ramses Aguantó muchísimo Ahí en medio de todo Sí Lo cierto es que Las BKBs Están surciendo Feto Lo hemos visto Como en Newbie A lo mejor Es donde más se penaliza Ya que su fuente De daño mágico En sus otros dos cores Principalmente Es eso Ahí está el problema Del Bar Rider Midlaner Por eso ya no se juega dando Porque realmente Te quedas un poquito corto Tienes una iniciación increíble De las mejores del juego Pero luego el daño El 8 Está desaparecido Completamente Porque hay un solo ítem Que es necesario Para evitar todo ese daño Aquí tienes 3 cores Natus Prophet Fandom Lancer Y el S-Rack Que te van a aportar Un daño tremendo En todos los estados De la partida Y en cambio Tienes un Venomacer Que no está mal Tienes el Terrorblade Que es una auténtica pasada Pero el Bar Rider Igual empieza a quedarse Te cortito Igual Y en un Dying también Frena Sí Pero lo más Destacable tal vez Es que es el S-Rack Aunque aporta muchísimo Daño mágico También es daño físico El Día No, no El Decreto Diabólico El Decreto Diabólico Que de hecho Fue lo que acabó Con ese Sisi Que recordemos Aparte es una habilidad Que lo del High Ground Le da igual Con lo cual También en Tafeta No escapas tanto Tiene un bastante rango Y los golpes Y solo tienes un objetivo Es una metralleta Y de hecho Hay uno de los talentos Del S-Rack Potencia la habilidad Creo que es aumentando No sé si el número De pulsaciones O la duración Total de la habilidad Pero vamos Seguramente es la que has cogido Porque para enfrentar La línea up De Newbie Seguramente sea la mejor opción Claro Estamos viendo Que ya ha hecho las elecciones Pero no sabemos cuáles son Por desgracia Aquí no os lo podemos comentar Chicos Y de armadura Para el Natus Prophet Que viene muy bien Para darse daño físico Que la verdad es que la tumba Por ejemplo Otra cosita El plasón solar También es un objeto Que contra Los no muertos De la tumba Pues también es genial Para poder evadir Que eso no va a haber manera De que lo puedan counterar Y eso te da una supervivencia Bastante buena Las copias Las team fight También se me están Convirtiendo en un borrón Porque es que no veo más Que copias por parte De los dos equipos Y ahora que encima Vemos también El refraction De el espejismo Que son las copias De las copias De cada jugador Con lo cual Es una auténtica El mare magnum Aquí De criaturas La torre Que se la llevan Sin contestación ninguna No No pueden Para ese Puseo Me parece que No one Ya tiene una mariposa A lo mejor Por eso las copias Bajaban tensión La tenía como objetivo Seguro Lo que no sé Si se la llega a comprar Ya que si se la ha comprado Me parece Excesiva Pues la tiene ya Puff Está six slots ¿Ya está? Bueno Porque tiene Una Aegis Esa Aegis Pero vamos Es decir Yo creo que ahí La Vizal ¿Dónde te pones la Vizal? La Vizal Para el Terror Blink O si quieres ser aún más tanky Y seguir aguantando Te pones una Una Lincens De hecho Una vez has acabado Con la Difusal Yo creo que teniendo ya El ojo de Skadi Que ya ralentiza Puedes pensar en ponerte Una Vizal Y una Lincens también Sí O un corazón de Tarasca Si nos ponemos tontos Yo preferiría la Lincens Por el posible Sander Claro Que al fin y al cabo El Terror Raid Puede ralentizar El uso de la BKB Pero imagínate Un corazón de Tarasca Oh Frens Milazo ahora sobre Oh y la pesadilla tremenda Para que no pueda hacer Ningún tipo de Raihling El BKB activado también Vemos el Poison Nova Madre mía Como se congela esto Frens Grieve sobre El pobre Terror Blade Que no va a hacer Ni Sander ni nada Se va a tener que comprar Si quiere seguir en la pelea Vemos a Fink Que acaba cayendo también Madre mía Virtus.Flo Que se pone en forma Que se pone en agresivo Que sacan los dientes Los ositos Vemos ahí esas copias Golpeando a la señores Y sí Las compras Vienen todos otra vez Al combate Oye quesito Se levantó la vida Anterita Pero cae ese Srain Golpeando a Sissi Se ha comprado Va a caer No va a un hilito de vida Pero sabemos que va a resucitar Que es el Jesucristo Vemos la pesadilla La combinación tremenda De los rusos Que quieren acabar esta partida El Rampage de No One Madre mía El público ruso Si está ahí en Alemania Si han viajado Yo creo que ya le han perdonado El tema Este pequeño tema De los nazis Y el de Nai Madre mía Se ponen a tope Virtus Pro Los virtuosos Denegándose con la piedra sangre Para recuperar A todos sus compañeros En el área Madre mía Las plays Eta que que Bueno Como dirían los rusos Esto está finiquitado Y pasan por arriba Rateando Todas las racks Hay vegas ya Ya no hay Vase China Ya no hay No puede Venavance tampoco Esto es GG No hay defensa posible Terrorbill no tiene transformación Para poder Enfrentarse cara a cara Contra todo el ejército Que hay En 10 segundos Ya está aquí Con unas botas De TP Seguramente Los trens De Tren Protector Adiós Pues yo no sé Que están esperando Quizás porque es la primera partida Y saben que están ahí En el escenario De este grandísimo Vale Klikar Arena Quieren luchar Hasta el último momento Tratar de No sé Cansar un poquito Mentalmente A los rusos Pero me parece que están Más que concentrados Que quieren llevarse El primer torneo grande De la temporada Que quieren por lo menos Empezar a levantar De títulos Un equipo Que está destinado A ser De los grandes Que en la Internacional No tuvo la fortuna Que igual algunos Merecían O creían Que ellos merecían Y al final En esta Esle One de Hamburgo Están brillando Con luz propia Madre mía Que brutal partida Increíble 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 Estos últimos instantes Finales Creíamos que los dos equipos Estaban muy parejos Estábamos repasando Las wheels Veíamos que los carries De ambos equipos Estaban farmacidos Hormeados Hasta las tracas Esto ahí Fintaba Que las teamfights Iban a ser Más difíciles Para ambos equipos Pero Una dominación absoluta Contra el high ground Perfectamente Por parte del equipo Ruso Sin problema Ninguno Un rampage De no one Increíble Yo Sinceramente MVP Me parece increíble Lo que acaba de hacer El tema del deny También en medio En su momento Madre mía Vamos a ver aquí ahora Un par de replays Creo que son Las típicas Los típicos highlights Que nos enseñan Un poquito Lo que va a ser El descanso Que viene Unos minutitos De publicidad Y volvemos enseguida Porque estos chicos Acaba de empezar Solo una partida Por delante Cuatro equipos De un nivel Espectacular Tomar el deny Y los apó Algo de beber Y volver Porque no os podéis perder Esta SL1 de hamburgo Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora ¡Gracias!